Deporte de Reyes, deporte olímpico, es el salto ecuestre. Nuestro país demostró en las pasadas Olimpiadas de Londres que es tierra de buenos jinetes. Pero para mejorar la calidad hay que sostener una muy buena reserva deportiva y por ello es tan importante observar los nuevos talentos en el Face Children. Para los nuevos saldadores el Mundial de Brasil no será en el año 2014 como el de fútbol, sino este mismo año pero en el mes de diciembre. A David Castaño ningún detalle se le cae de la silla, menos cuando prepara una competencia importante. A las llegadas a los saltos, porque uno tiene que tener una llegada apropiada a los saltos para que los caballos ejerzan un mejor movimiento. Su preparación le apunta al Face Children, competencia que será en Bogotá en 15 días y en la que espera conseguir un buen resultado y clasificar al Mundial de Brasil. Ya estoy saltando antes una altura mayor a la clasificatoria, entonces como que ya se me hace más fácil. Para este joven jinete paisa y su yegua Naomi, esta será una oportunidad de revancha y el segundo intento buscando un Mundial. En la pasada fui con ella y no lo logré porque yo estaba muy nuevo, ya cuatro meses o cinco meses montándola. Entonces voy ya por la segunda y voy con esa misma, pero ya llevo dos años, entonces me siento mucho más preparado y más confiado. Para clasificar al Mundial de Brasil, que será en diciembre, este paisa tendrá que alcanzar una alta calificación y compararla con jinetes del resto del mundo. Al final, los mejores 16 infantiles del planeta estarán en el Mundial.